Hasta que al fin lo lograste. Tu primera base está segura y es completamente funcional, pero de repente te encuentras completamente rodeado sin escapatoria a la vista. ¿Es así realmente como moriste? ¿O hay más en la historia? Con estos increíbles mods nuevos, tanto tú como tu preciada base podrán tener una oportunidad de luchar. Número 1. Spear Traps. Primero centrémonos en fortalecer el suelo, y para eso vamos a crear trampas mortales. Para configurar esta defensa equipa una pala de tu inventario y cava una tumba, luego puedes colocar hasta 5 lanzas fabricadas al pasar el puntero sobre la tumba y hacer clic derecho en la opción añadir lanza a la tumba. Una vez que tu trampa está lista, observa como los zombies se van muriendo uno a uno cuando pisan la tumba, lo que resulta en una lanza rota. Esta trampa sigue siendo efectiva hasta que se agoten todas las lanzas, lo que te permite eliminar hasta 5 zombies por trampa. Pero ten cuidado, estas trampas pueden ser de doble filo. Pisar una tumba sin lanza presenta el riesgo de lesiones. Además, si te encuentras con una trampa con al menos una lanza intacta, significa muerte instantánea. Así que planifica tu ruta de evacuación cuidadosamente, ya que la supervivencia exige estrategia y precisión. Ahora que se ha establecido el terreno, es hora de asegurarse de que el camino hacia tu base está protegido. Número 2. Cheval de Frisee. Este mod trae una edición que cambia el juego. Una estructura de lanzas que elimina eficientemente a cualquier zombie lo suficientemente desafortunado como para quedar atrapado en su camino. Tienes la flexibilidad de configurar la cantidad de daño a tu gusto a través de la opción de configuración. Para construir cada una de estas estructuras, debes alcanzar un nivel de carpintería de 3, tener 9 tablones y 4 sábanas rasgadas en tu inventario. Cada estructura cuenta con un nivel de salud de 200 puntos, que aumenta a 25 puntos por cada nivel de carpintería que obtengas. Número 3. We Build Sea. Presentamos la capacidad de fabricar barricadas visualmente atractivas, que evocan el verdadero espíritu de supervivencia en medio del apocalipsis. Con 8 barricadas bajas distintas, cada una con una salud de mil puntos, y 4 barricadas altas con impresionantes dos mil puntos de golpe, creando defensas casi impenetrables para tu base. Lo que hace que estas defensas sean aún mejores es su construcción sencilla, que solo requiere tablones y clavos. Sin embargo, una vez erigidas, se convierten en elementos permanentes y no se pueden reubicar, así que elige tus ubicaciones sabiamente mientras fortificas tu fortaleza. Tu base va tomando forma defensiva, pero aún nos faltan unos últimos retoques. Número 4. Angry Turrets. Este increíble mod añade tres torretas automáticas que se enfocan y eliminan a los zombies cercanos. La fabricación de estas torretas es posible después de que hayas leído la revista Angry Turrets for Dummies. Para cada torreta necesitarás un arma de fuego específica, pistola, rifle o escopeta. Además de componentes electrónicos reciclados, metal reciclado y un sensor de movimiento. La torreta de pistola ofrece una alta velocidad de disparo y cubre un radio de 10 baldosas, haciendo menos daño por disparo, aunque utiliza eficazmente cualquier tipo de munición de pistola. La torreta de escopeta se destaca por su capacidad para impactar múltiples objetivos, con una cobertura de 5 baldosas de radio y consume munición de escopeta por disparo. Y la torreta de francotirador sobresale con su alto daño por disparo, aunque a una velocidad de disparo más lenta en comparación con las otras. Tu alcance se extiende 15 baldosas y requiere una munición de rifle por disparo. Este mod, cuando se combina con los anteriores, convertirá cualquier horda que se acerque en polvo antes de que lleguen a tus puertas. Número 5. Can Repair Doors. Este mod hace más simple mostrar los puntos de vida actuales de tus puertas. Te permite reparar y fortificar todas las puertas de tu base. Sí, lo has oído bien. Incluso si las hordas logran llegar a tu puerta, no será nada fácil romperlas. Tendrás tiempo suficiente para hacer una retirada apresurada o defender tu hogar. Para lograrlo, puedes fabricar kits de reparación y kits de refuerzo, asegurando que tus puertas se mantengan en óptimas condiciones. Además, puedes repararlas usando un nuevo objeto llamado Pegamento Epoxy, disperso por todo el mundo. Una vez mejoradas, tus puertas contarán con una robusta salud de 4.500 puntos, que puede variar según tu nivel de habilidad. Ahora tienes una fortaleza indestructible, una que superará cualquier otra base en el condado de Knops. Solo recuerda, debes mantenerte con vida para que siga siendo así. Y bueno, estas han sido mis recomendaciones para la mejor fortificación de tu base. Si conoces otros mods que puedan superar o complementar a los que te mencioné, por favor deja un comentario y comparte con la comunidad. Y por supuesto, si disfrutaste el video, dale like y suscríbete a nuestro canal para obtener más guías de Project Zomboid. Y como siempre, feliz supervivencia. Adiós.